Fernando Rey, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, destacó la elevada empleabilidad de los alumnos de formación profesional, ya que una media del 80% de los titulados de estas especialidades encuentra trabajo e incluso los estudiantes de algunas familias profesionales alcanzan el 100% de inserción laboral. Rey ofreció estos datos durante el acto de entrega de las medallas del Campeonato Skills Castilla y León 2018 de FP, celebrado en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Tenemos una FP a la altura de nuestro sistema, porque en realidad la FP es nuestro sistema educativo también, y me gusta también porque nos permite presentar en la sociedad esta oferta educativa de la formación profesional, que es una oferta extraordinaria, que permite alcanzar una cualificación competencial muy alta y también tiene un nivel de empleabilidad extraordinario. Muchos de los ciclos llegan al 100% y la media de empleabilidad de nuestros alumnos de formación profesional es del 80% en el primer año, es decir, 8 de cada 10 alumnos de FP encuentran empleo de lo que han estudiado dentro del primer año desde que han acabado los estudios. En el evento, que estuvo dirigido por el monologuista Martín Luna, Agustín Sigüenza, director general de formación profesional y régimen especial de la Consejería de Educación, subrayó que los alumnos, profesores y empresas colaboradoras en este certamen han contribuido a dar visibilidad a estos estudios y añadió que la economía española precisa de buenos profesionales que pueden ser proporcionados a través de la FP. Los premios Skills Castilla y León abarcan distintas pruebas en 24 especialidades de FP, en las que han participado 155 alumnos de 40 centros de Castilla y León. Los ganadores de las medallas de oro representarán a Castilla y León en el encuentro nacional de FP de 2019 y a su vez los vencedores en el certamen nacional representarán a España en los torneos europeo y mundial.